La Selección Colombia de Béisbol, categoría sub-12 con dos barranqueños, ocupó el segundo lugar en la Copa por la Paz, que se cumplió en México. El balance en el picheo de Santiago es excelente, considera como uno de los mejores brazos del torneo ahorita en México. El desempeño de Juan Diego no lanzó tanto, lanzó un juego intermedio, hizo el trabajo que se le pidió, que era sacar el inning, y se ha dedicado a jugar tercera base. Para estos dos beisbolistas, Santiago y Juan Diego, era su primera experiencia a nivel internacional. Entonces es un balance de los dos que se ha hecho muy bueno, para ser primera vez que van a un torneo internacional. En el torneo de México participaron 16 equipos, y la Selección Cafetera ahora se prepara para el torneo en Texas. La Selección Colombia se reunió para ir al torneo de categoría mundial U-12 en el área de Texas. Sin embargo, para entrenar se reunió en un campeonato por la paz que se hizo en Canalea. Para Diego Nieves, quien es el entrenador en Barranca Bermeja, el proceso que se lleva con los beisbolistas es positivo. El club Isótopos tiene un semillero grande de chicos que están esperando la oportunidad. El club Infantes también en Barranca Bermeja tiene unos chicos que pueden estar en alguna selección. De pronto nos falta una liga que de verdad quiera trabajar por el beisbol en Santander. Es la primera vez que dos beisbolistas en esta categoría integran la tricolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!